Esto nos pasa a todos. Somos ultra indecisos al momento de decidir de qué color vamos a pintar alguna muralla de nuestra casa. Pero gracias a mis amigos de Cerecita, tengo la solución. Vas a cerecita.com Pinchas, comprar acá tu prueba de color. Y listo, acá está, encontré mi color. Es el 8444. Y lucir lilac. Ahora viene el primer tip. Siempre lo ideal es probar tus colores en fibrocemento. Acá está el fibrocemento natural y acá está mi color. Yo entiendo, no todos tenemos fibrocemento en la casa. Pero algo que sí tenemos es el típico cartoncito. El de los libros de dibujo de los niños. Cartón-piedra. Ideal para probar tus colores. Música El tip de ahora es muy importante. Cuando pintamos una muralla, entre mano y mano, tenemos que esperar entre 4 a 6 horas. Pero cuando hacemos nuestras pruebas de color, simplemente pintas, que tu dedo no se manche y ya vas a tener tu prueba de color lista. Y lo otro que es muy importante, ustedes tienen que ver cómo se ve el color en las distintas partes de la pieza. Cómo se ve con más luz, con menos luz. Eso no puede faltar. Y recuerda que si quieres saber más acerca de los colores que hacen bien y los productos Cerecita, simplemente síguenos en Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook y Cerecita.com. Los colores que hacen bien, te esperan. Música 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 Música